Yo estoy buscando una mujer que me sepa comprender, que no me diga nada cuando yo llegue de noche Busco una mujer que me sepa comprender, que no me diga nada Yo no sé por qué pelea, no lo puedo entender Como salgo solo se cree que estoy con otra mujer Pero es que ella no entiende que es mi única en mi vida Salga o no salga me pelea todos los días Para mí ese es un problema que no puedo resolver Si la cosa no se arregla yo la tengo que perder Yo estoy buscando una mujer que me sepa comprender, que no me diga nada cuando yo llegue de noche Busco una mujer que me sepa comprender, que no me diga nada Los comentarios de la gente son un cero a la izquierda La gente no se cansan de hablar pura mierda cuando uno mejor está La envidia empieza a hablar, ellos pasan por tratar de a uno verlo mal Pero si no me crees dime tú que puedo hacer Buscar otra mujer que me sepa comprender Yo estoy buscando una mujer que me sepa comprender, que no me diga nada cuando yo llegue de noche Busco una mujer que me sepa comprender, que no me diga nada Una cosa es que piense en ti todas las horas Pero tampoco es que yo te acorralado, no señora Primero te quejaba y ahora no quieres salir Porque tú dices que mis amigos me buscan mujeres A mí yo estoy buscando una mujer que me sepa comprender, que no me diga nada cuando yo llegue de noche Busco una mujer que me sepa comprender, que no me diga nada Pero la culpa no es de ellos que me culpen a mí Ellos buscan las mujeres, yo digo si no sé si Cuando yo te conocí tú eras bastante mansita De la noche a la mañana te volviste ligerita Pasó lo que pasó, lo que Dios pudo enviar Los humos se te treparon y ya me querían mandar con placo mal Yo lo dudo que tú puedas inventar Si tú quieres coge a otro de pendejo Pero yo estoy buscando una mujer que me sepa comprender, que no me diga nada cuando yo llegue de noche Busco una mujer que me sepa comprender, que no me diga nada cuando yo llegue de noche Yo estoy buscando una mujer que me sepa comprender, que no me diga nada cuando yo llegue de noche Busco una mujer que me sepa comprender, que no me diga nada What's up?